Como docentes, como maestros, en la construcción de un mejor... Durante este jueves 20 y viernes 21 de febrero, los educadores se movilizarán en todas las ciudades del país. En una sola voz, los maestros de Ocaña y la provincia protestaron por las constantes amenazas que han recibido los docentes en todo el país por parte de grupos ilegales. Hoy tenemos un objetivo primordial, es la defensa de la vida, porque están amenazándonos, están atentando, nos han asesinado ya docentes en este año, nos han desplazado muchos y sigue la amenaza contra muchos de ellos. De igual forma, todo el problema, y está la muestra ahí, todo el problema que tenemos con el Catatumbo, por este paro que está desarrollándose tan grave y tan demorado, y que tiene confinada a la población, y de igual forma a todos los niños y docentes de Catatumbo que no han podido ir a trabajar. El temor que actualmente se vive en la educación del país ha generado zozobra en el Catatumbo, donde muchos de los docentes han sido amenazados, y los procesos que se llevan a cabo en las localidades no han podido seguir por el paro. También es cierto que hay algunos hechos lamentables para los docentes y también para los rectores, porque han sido víctimas de extorsión desde algunas cárceles de Colombia, y también estamos denunciando ante las autoridades para que se tomen medidas necesarias. Concretar nuevas medidas que permitan garantizar la atención social y de seguridad con los educadores es lo primordial de esta movilización en el país. Sí, realmente entre el conflicto no se distingue realmente una defensa propia de esos derechos del pueblo, sino que se aprovechan, violar esos derechos para poder hacer y ejercer presión contra el gobierno, y un gobierno que no quiere escuchar al pueblo, que no quiere negociar, que no quiere buscar soluciones a tantos problemas que estamos padeciendo hoy por hoy en el pueblo colombiano. Contra el asesinato, amenazas, atentados a dirigentes sociales, sindicales, el Magisterio colombiano dice no más.